Eugenio Derbez por fin pudo viajar y venir hacia la Ciudad de México, de hecho es su primer viaje, luego del accidente que tuvo. Y fíjense que estas lesiones del hombro sí son muy dolorosas y aunque ya aparentemente esté bien, hay que tener mucho cuidado. Pero ya no usa nada para apoyarse, porque con la reina Leticia no lo traía. Pero por momentos sí hay que ponérselo según tengo entendido en lo que recupera la movilidad, pero sí son cosas dolorosas, o sea, hay que ser valiente. Pero bueno, llegó a la Ciudad de México, por supuesto le preguntamos cómo se encuentra y otra vez un mensaje a Victoria Rufo. ¡Ay, no, ya, ya, chole, ya! A ver... Eugenio Derbez está en México, el actor continúa con la rehabilitación de su brazo derecho y junto a su esposa, Alessandra Rosaldo y su hija Itana pasarán aquí las fiestas decembrinas. Ya tenía mucho que no venía a México y es la primera vez que salgo después del accidente, entonces gracias por el recibimiento y por las borras. Hoy fui al doctor en la mañana, a las 8 de la mañana tuve cita con el doctor con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo arriba, no puedo agarrarme la cabeza bien, pero va a llevar de seis meses a un año una recuperación total, pero ya puedo trabajar, ya puedo salir, ya puedo hacer. Confesó que tras su accidente tuvo momentos de mucha incertidumbre que lo sumieron en una depresión. Me dio un poco de presión, la verdad, porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y me pasó hasta, pensé que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro y me dijo el doctor, corres el riesgo de que lo rechace tu cuerpo, entonces ya sabes, uno se hace ideas. Me dio miedo, obviamente. Me dio miedo de que, o sea, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro. Sin embargo, saca fuerza de sus seres queridos y también de la buena vibra de sus seguidores y de exparejas como Victoria Rufo, quien estuvo orando por él. Miren, se tardó. Lo hizo, generó una oración por mí, pero ya lo hizo. No, estoy muy agradecido. Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso. Así es que le mando, hoy elevaré una oración por ella de regreso. Eugenio también respondió a Victoria Rufo, quien le dijo que ya estaba viejito. Oí que dijo que estaba yo viejito y nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo, entonces... Yo estaba muy dolido por lo de tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero pues ya hay que soltar. También respondió C.B. a Victoria Rufo como primera dama de México. No, luego las actrices no son buenas primeras damas, yo digo que mejor no, mejor no. Por último, contó que algunos medios malinterpretaron las palabras de Guillermo del Toro, hace su trabajo y no tienen ningún conflicto con él. Él dijo fue otra cosa, él dijo, ya paren de estarme molestando con lo de Derbez y Chaparro y aprendan porque hay otro tipo de cine. Además del de Derbez y Chaparro, está el cine de Tatiana Hueso, todos los grandes directores que hay actualmente que están yendo a festivales, no nada más hay Derbez y Chaparro. Era lo que él quería decir, en ningún momento nos atacó, soy muy buen amigo de él, así es que... Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Llegó de buen humor, se ve bien, encantador Derbez. Es que él es así. Él es un tipo, pero fíjate que lo de Guillermo del Toro, yo también pensé que era un llegue que le daban a Omar y a Eugenio, pero dicen que no. Es que sí era, o sea, sí fue. Es una opinión de Guillermo del Toro que no le encanta ese tipo de cine, no es porque sea Derbez, no es porque sea Omar Chaparro. Y es muy lícito, es muy lícito que no le guste. Sí, sí, se vale. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta, así, oye, entonces, o sea, sí, claro. Pero sí lo dijo claro y fuerte, yo pienso, lo que yo leí no se prestó a interpretaciones. Sí, no. Claramente dijo que ese cine no le gusta. Claro que aunque sean amigos, Eugenio lo quiere ver bien, qué bueno. Y no se quiere meter o confrontar con Guillermo del Toro porque... No, pues no. No quiere meterse en esa... Imagínate, el día de mañana le puede dar de monstruo, qué tal que un día le dé de monstruo. Es que mira, en el box hay categorías, entonces tú no puedes pedir que un peso pluma. Pelé con un supergallo, un supergallo con un welter, un welter con un peso completo. Del Toro es un peso completo. Oye, además los amigos están para decirte la verdad. Oye, no me gusta lo que haces, lo respeto, punto, y seguimos siendo tan cuates como siempre. Pero lo que yo veo en estas imágenes es Eugenio Derbez, lo necio que es. Ahí viene con dos maletas que se ve que luego le ayudaron, pero es estas ganas de yo puedo, yo... Sí, yo estoy bien. No, cuídate. Y con Vicky Rufo otra vez, ¿no? O sea, vuelve la polémica. Pero anoche, yo oíste, anoche le levantó una oración para ella. Sí, pero lo que contestó, si me dijo viejito, le recuerdo que ella es dos años más grande que yo. Entonces esos son raspaditas, raspaditas de una relación que ya no... Pero Victoria también, ¿para qué dice que está viejita? Por eso te digo que entre los dos se dan cuerdas, se dan cuerdas. Se dan sus llegues. Sí. Pero ya que pasen página, ya que trabajen, que trabajen el perdón. Pero está muy divertido. Está muy divertido. No le hagan caso, Caffi.